gotitas de amor con los misioneros del amor les comparto el santo evangelio según san juan capítulo 3 versículo 7b al 15 te he dicho que hay que nacer de nuevo el viento sopla hacia donde quiere hoy es su rumor pero no sabe de dónde viene ni a dónde va así sucede con el que ha nacido del espíritu le respondió nicodemo cómo puede suceder esto jesús le respondió tú eres maestro de israel y no entiendes estas cosas te lo aseguro nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto pero ustedes no aceptan nuestro testimonio si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra como creerán cuando les hable de las cosas del cielo nadie ha subido al cielo si no es el que bajó del cielo el hijo del hombre como moisés en el desierto levantó la serpiente así ha de ser levantado el hijo del hombre para que quien crea en él tenga vida eterna palabra del señor gloria a ti señor jesús la labor nuestra nuestra misión es enaltecer el nombre de jesús que el nombre de jesús sea reconocido en el mundo entero que el mundo sepa que jesús es el señor y que él es el dios de los ejércitos pero para llegar a ese nivel nosotros hermanos hay que nacer de nuevo y así como dice la palabra de dios hoy que es ese nacer de nuevo y hacerse dócil al espíritu santo el viento sabemos que llega sopla donde quiere se va para donde quiere no sabemos de dónde viene ni a dónde va así tenemos que ser nosotros que quiere decir eso ser dóciles al espíritu cumplir la voluntad del señor nacer de nuevo es olvidar esos achaques esos malos vicios y estar siempre dóciles a la gracia del señor a ir cambiando y renovándonos cada día para llegar a ese gran nivel de enaltecer el nombre del señor lo que hemos visto eso hablamos eso damos testimonio de lo que oímos hablamos tú que oyes tú de que das testimonio señor bendícenos en esta mañana y llénanos de tu santa presencia que la gracia de tu espíritu santo fluya hoy en nosotros y podamos renacer de nuevo amén